¡Suscríbete! Tenía un proyecto de vida que acaba de ser truncado y como Lucas hay montones porque en tres segundos más, ya sé que voy a empezar a recibir, bajó el índice de la tasa y la cantidad, por lo menos en este programa nos vamos a resistir a hablar de tasas y demás y por supuesto que abrimos nuestra vía de comunicación que es el Instagram, arroba dicho esto en la 24 para que vos puedas decir lo que sentís frente a este hecho, mucho de inseguridad que vamos a tener en la jornada de hoy, más los temas de mis compañeros Nacho, ¿por dónde vamos a ir? Vamos a hablar del desembarco de Gabriela Cerruti en el gobierno. Luis, renunció a su banca de diputadas, te voy a contar en exclusiva cuál va a ser el cargo que va a tener la ahora exdiputada de la Nación. Rosario, ¿por dónde vamos? El voto joven ya se vio que preocupa a los políticos, se vio en las elecciones internas, ¿qué va a pasar y qué dicen las encuestas sobre este ciudadano al que la política no le gusta nada? Martín Angulo. En el medio de la campaña uno de los candidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Hernán Lombardi, fue citado indagatoria para fin de mes por una causa que tiene mucho tiempo, vamos a contar de qué se trata. Muchísima conmoción, por supuesto, por el caso de Lucas, este chico que fue asesinado. Estamos en el barrio Naval, en el colegio a donde iba Lucas, está trabajando Cristian Balbo. Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches Luis, colegas. En imagen tienen la marcha que se registró hasta recién que comenzó a las seis y media de la tarde en el colegio donde tenía que llegar Lucas Iván Cancino hoy a las ocho de la mañana. Pero claro, fue asesinado a sangre fría, apuñalado en el pecho. Esto ocurrió prácticamente en la puerta de su casa. Su juventud lo llevó a que después de haber sido apuñalado, Luis pudiese caminar hasta la reja de su domicilio. Pero no hubo caso, pidió auxilio. Cuando la ambulancia llegó, ya estaba sin vida. Ahí ven las imágenes de la comunidad educativa del colegio Papa Pacelli, que es a donde asistía este joven, sexto año, con un futuro por delante, que tenía pensado estudiar arquitectura. Hablamos con los docentes, hablamos con los compañeros, con los vecinos. Están todos indignados por este asesinato. Hoy temprano, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se acercó a la comisaría primera. Estuvo con la fiscal Karina Gallo, de la unidad funcional de instrucción número 4, y reveló que hubo tres detenciones. El presunto autor material y dos cómplices, los tres mayores de edad. La fiscal actuó de inmediato, ordenó los allanamientos y dieron con estas tres personas. Hay imágenes de cámaras de seguridad que están en poder de la fiscal, del momento en el que el joven, se presume, fue atacado. Estas imágenes las tendría la fiscal en su poder y por eso habrían determinado la detención de estas tres personas. Rostros de mucha indignación, lágrimas en los ojos, aquí en la puerta del colegio, donde tenía que llegar hoy por la mañana, Lucas, pero nunca llegó, lamentablemente, bajo esta circunstancia. Quiero sumar, Cristian, a la gente que marchó desde ahí, desde el colegio hasta la casa, en Barrio Naval, donde vivía Lucas, porque se está produciendo una gran concentración de vecinos que están reclamando por justicia. Gabriel Próspero y buenas noches. Buenas noches, Luis. Realmente es conmovedor lo que estamos viviendo aquí. Esa imagen con las velas, con el rostro de Lucas, los chiquitos acompañando a sus papás. Los vemos a todos aquí con los carteles, exigiendo justicia por Lucas, pero también seguridad para todo el barrio. Estamos en el lugar en donde atacaron a Lucas. Esta concentración es en el mismísimo lugar en donde lo atacaron, donde Lucas sintió la punción en su pecho e intentó ir hasta su casa. Pensó que podía salvarse. Lo hizo desesperadamente. Lamentablemente, las fuerzas llegaron solamente hasta la reja. La cruzó y cayó desfalleciente justamente en la puerta de su casa. Toda esta gente está exigiendo seguridad, está exigiendo justicia por Lucas. Y en este preciso instante, Luis, y esto realmente es lo más impactante, la abuela, la mamá, los familiares, los amigos más íntimos de la familia, están comenzando a despedir a Lucas porque se lo está despidiendo, se lo está velando a unas pocas cuadras de aquí. Todo es muy conmovedor, todo es muy emocionante. Desde las 7 y 50 de esta mañana hasta hoy, este barrio no tiene descanso. En el pedido de justicia, de seguridad y también en la memoria de Lucas, que era de una familia de laburantes, de toda la vida viviendo en este barrio naval. Un barrio construido por la Fuerza Aérea. Un barrio de laburantes permanente, constantes. Y aquí está todo el barrio reunido. No falta nadie exigiendo justamente esto. Que no se olvide de Lucas, que no sea un caso más, porque realmente este barrio necesita vivir tranquilo. Volver a ser un barrio de laburantes. Volver a salir tranquilos a laburar, a la escuela, a las 7, a las 6, a las 5 de la mañana y no estar pendientes de que alguien pueda robarles o quitarles la vida, como en el caso de Lucas. Bien, ahí veo mucha gente, Gabriel. No sé si te podrás acercar a charlar con ellos. Que están pidiendo algo tan básico como justicia. Ya ni siquiera prevención. Que se castigue a los que asesinaron de esta manera tan feroz a Lucas. ¿Puedo imaginar el estado de conmoción general de los vecinos allí, Gabriel? Absolutamente. ¿Cómo es su nombre, señora? Marisa Mosqueira. Marisa, un barrio de laburantes, yo decía recién, que está conmocionado y que todos los días piden seguridad. No, pero todos los días pasa algo. Tienen para tomar el colectivo 5 cuadras, 10 cuadras. Está todo cortado. Si ustedes ven, para entrar acá no se puede entrar fácilmente. Y todos los días, hace varios años pasa algo. Todos tenemos miedo. Pero como dicen, ¿no? Entran un día a la cárcel y a los dos días salen. Metieron tres presos. Va a quedar uno solo. Un vecino tuyo, disculpame si te tuteo y te molesta, un vecino tuyo nos decía que ayer se reunieron con el secretario de Seguridad, con la comisaria de la zona, justamente pidiendo seguridad. Y que le decían, ¿cuándo van a actuar? Porque van a esperar a que alguien fallezca, justamente que lo ataquen. De esta manera, y pasó. Están haciendo un debate a ver quién gana un voto más. Tienen que cambiar las leyes. Queremos legisladores que nos respondan a nuestras necesidades. Porque no es acá, es en toda la provincia de Buenos Aires. Todos los días muere alguien. Cambien las leyes, por favor, se los pedimos. Muchas gracias. Muchas gracias por su testimonio. Testimonios como este se repiten permanentemente, Luis. Y reitero esto que le preguntaba la señora, porque lo charlé también con otros vecinos aquí antes de salir en cámara. Ayer habían tenido una reunión por seguridad, justamente, por varios hechos que han sufrido en el barrio. Por supuesto que las autoridades policiales se comprometieron a tener mayor cantidad de patrullajes y demás. La preocupación de los vecinos estaba en que pudiera suceder algo grave, como esto, más allá de los robos que lamentablemente ocurren día a día, como decía la señora, y que terminan en un celular menos, una bicicleta. Pero en este caso le arrebataron la vida. 17 años, hijo único, un ejemplo en la escuela, un chico que tenía tan buenas calificaciones que era abanderado, que comenzaba a reunirse con sus compañeros después de tantos meses de no asistir a la escuela en su último año, con lo importante que es, le arrebataron el hijo único a una familia, a una familia de laburantes. Y este es el sentimiento, la conmoción que está comulgando toda esta gente y por eso se reúne aquí. Y otra vez, el nivel, que insisto, lo había planteado Bernie cuando la cuarentena, la característica de los delitos que aparecieron, cuando se cerró todo y quedó absolutamente todo fuera de la posibilidad de subsistencia. Delito nuevo, joven, muy violento, y este es el caso, y sin ninguna experiencia. O sea, son delincuentes que ni siquiera respetan las tradiciones de cómo se roba para arrebatar un celular o para lo que fuera, Gabriel. Absolutamente. Y si hacemos un repaso, un paneo, por los rostros que te estamos mostrando, Luis, que le mostramos a la audiencia de A24 a esta hora, en esta marcha en el barrio Naval, ustedes verán que son rostros de experiencia, de gente laburante, que quiere volver a vivir tranquila, que en algún tiempo tuvieron realmente esa tranquilidad que ahora se les ha arrebatado y por la que siguen luchando. Hemos cubierto muchos casos, lamentablemente, de inseguridad, y hemos visto cómo los barrios reaccionan inmediatamente ante una situación como esta, en donde una familia del barrio de toda la vida le quitan un ser querido, en este caso un chico de 17 años. Y una vez más, fíjate que veo en estos momentos gente llorando, está conmocionada realmente toda esta zona por lo que ha acontecido. Y eso es lo que se siente, volver a hacer ese barrio de laburantes, en el que se levantaban a las 5, 6, 7 de la mañana, sin el peligro de que sean asaltados. Un vecino nos comentaba, me compré una moto para ir a laburar, no la uso, porque tengo miedo de que me roben, entonces me tomo el colectivo, pero también en la parada, a las 5 y media de la mañana, tengo miedo de que me roben, cuando voy a comprar el pan, tengo miedo de que me roben. Y ese miedo es el que toma expresión aquí para decirle basta, queremos seguridad. Gabriel, mientras estábamos hablando, consultábamos sobre si seguían detenidas las personas. Rosario chequeó esta información, hay tres personas, uno solo imputado como el autor material, sigue detenido. Sigue detenido, los tres están detenidos hasta que aunque sea declaren ante el fiscal, pero en uno ya dicen desde el Ministerio de Seguridad que no tendría nada que ver con el hecho. Por lo cual podría ser liberado luego de la declaración ante la Fiscalía. Esta es la información que tenemos desde aquí y que imagino también debe preocupar y conmocionar a toda la gente allí, Gabriel. Por supuesto, mirá, por la tarde estuvimos haciendo la cobertura durante la tarde también aquí a pocos metros de la casa de Lucas. Reitero, aquí estamos en el lugar donde lo atacaron, debajo de este árbol que tenemos en imagen, por encima de lo que son estas velitas y este rostro de Lucas y los carteles, debajo de ese árbol allí lo atacaron esta mañana a Lucas. Pasaron unas horas nada más y el barrio está reaccionando de esta manera. Pero te comentaba, por la tarde se nos acercó una vecina que nos decía que había hecho una denuncia en contra de dos personas que la habían atacado hace unas semanas con armas. La habían amenazado y le habían robado lo que tenía. Hizo la denuncia en la comisaría. Hoy cuando se enteró de quiénes eran los detenidos por el caso de Lucas, se dio cuenta que eran los mismos que ella había denunciado en su momento. Pero claro, no tuvo efecto en la comisaría, por lo menos no lo destruyeron a los delincuentes que ella había denunciado en su momento. Y son los mismos, según ella, que habían atacado justamente o que atacaron a Lucas. Por lo tanto, los vecinos saben quién es quién aquí también. Y ellos se miran ahora para saber quién es quién aquí también. Somos los laburantes que pedimos seguridad. ¿A quién le gritaban que se vayan? ¿A alguien que llegó o en general a alguien de la clase dirigente recién mientras hablabas? No, no, no. Son expresiones que tienen que ver con las autoridades. Son expresiones que tienen que ver con las autoridades. Bien, ahí estamos. Estamos viendo los cuatro puntos que tenemos en la jornada de hoy, lamentablemente, que tienen que ver con la inseguridad. Y que lamentablemente vamos a volver a naturalizar hasta la próxima información que tenga este tema. Porque es así en nuestro país. No hay la menor política de seguridad razonablemente establecida por consenso y sostenida en el tiempo. Hemos cambiado de ministro de seguridad para, insisto, no saber si es la política de Sabina Frederick, la que continúa, si es la política de Sergio Berni, aliados del mismo frente en absoluto antagonismo en cada uno de los pensamientos. Volvemos a empezar a conocer nombres de jueces de ejecución que liberaron y que bueno y que no tenían más remedio sin ningún tipo de control de razonabilidad para que esto suceda. Y vamos a ver ahora un video que es impactante. Recién Gabriel Prosperi está hablando de un vecino de allí, del barrio Naval, que no quiere utilizar su moto por miedo a que se la roben. No es una metáfora, porque mirá lo que le pasa en caseros a un policía que tenía su moto, que la usaba para trabajar y que salía precisamente como cualquier ciudadano de bien. Ahí está. Este es el momento en el que sale con su moto y va a ser abordado por delincuentes que obviamente sabían, ahí llegan, para robarle la moto y sin más, ahí está el otro delincuente, sin más le disparan y lo matan de dos balazos. ¿Me entendés que no es una metáfora? Cuando un vecino dice, tengo una moto que me gané laburando, no la voy a usar porque me van a matar. Te matan como lo mataron a este policía, en caseros. Y se van. Y a esta altura, y le pregunto a Marcelo Padovani, con esta cámara y demás, ¿hay algún detenido por este asesinato de dos balazos en policía? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo está, Luis? Buenas noches. Mirá, estamos en la Casa Velatoria, en Metetier, y aquí en caseros, aquí están velando, hasta hace un rato, mejor dicho, estaban velando al subcomisario Rodrigo Guillermo Béquer. Luis, de él hablamos, 41 años, muy joven, subcomisario de la policía de la ciudad. De hecho, hasta hace un rato estaban, todos sus compañeros todavía están, mirá, algunos, pero ha venido gran cantidad de compañeros a darle el último adiós. El velatorio va a seguir mañana desde las 8, cuando se espera que vengan, Luis, autoridades de la policía de la ciudad, por ejemplo, el jefe, ¿no?, Marcelo D'Alessandro, que seguramente va a venir aquí a darle el último adiós a Rodrigo Guillermo Béquer. No hay detenidos, Luis, no hay detenidos. Claro. Dos delincuentes que están profugos a esta hora. Otro hecho en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Luis, otra vez, todo en la provincia de Buenos Aires. En este caso, el policía trabajaba en la policía de la ciudad, pero esto ocurre en caseros, en la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente al policía lo ejecutan, Luis. Esa es la palabra que me dijeron las fuentes. Es tremenda la imagen de este, Marcelo. Tenés razón. Sí. Sí, lo ejecutan. Dos disparos en el abdomen. Le roban la moto. Esa moto que dejan, tenía pedido de captura también, había sido robada. Se llevan la moto del subcomisario y le disparan, lo matan. Saca al subcomisario la moto para usarla, para ir a trabajar, y lamentablemente encuentra la muerte de esta manera. Los vecinos que intentan auxiliarlo, lamentablemente, repito, Luis, tenía dos heridas gravísimas en el abdomen. Dos balazos en el abdomen. El policía llegó al hospital, pero lamentablemente, reitero esta palabra porque es lo que pasó, muere a los pocos minutos, a pesar de la solidaridad de los vecinos que se metieron e intentaron ayudar a su vecino, Rodrigo Guillermo Becker, 41 años, fallecido en las últimas horas a consecuencia de la inseguridad, Luis. Estamos hablando, Marcelo, Lucas, 17 años. Becker, 41 años. Gente, insisto, con proyecto, con posibilidad de desarrollo, y que, por ejemplo, en el caso de Becker, osa salir a trabajar, como vemos en estas imágenes tremendas, con su moto. Es una persona, obviamente, que estaba con cierta pericia para saber cómo manejarse con los delincuentes, así todos lo mataron, lo fusilaron. Pues se ve claramente, no le dan chance y dispararon al abdomen. Ningún tipo de disparo intimidatorio, Marcelo. No, 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 nada. Por eso decimos, la palabra que usa la policía es que lo ejecutaron. Directamente, todavía no está claro si ellos, si los delincuentes, sabían que este muchacho era policía, si se identificó, si dio la voz de alto. Porque la verdad que la reacción de los delincuentes sorprendió hasta la propia policía, hasta los propios investigadores, porque en general, bueno, en general, digo, Luis, ya no hay generalidades en esto. Estamos hablando de un chico de 17 años apuñalado cuando le roban la bicicleta. En este caso vienen a robarle la moto. Pero uno supone que alguien que viene a robarle la moto y que ya tiene la moto en su poder, innecesariamente es matar a la víctima. Bueno, igualmente mataron a este muchacho de 41 años, muy joven todavía, subcomisario de la policía de la ciudad. Mañana a las 8 de la mañana, allí están sus compañeros. Se le dieron, Luis, un aplauso muy emotivo cuando cerraron las puertas de la casa bailatoria a las 8. Mañana a las 8, reiteramos, van a venir sus compañeros a darle el último adiós al subcomisario Obecker, Luis. Gracias, Marcelo. Cuarto punto y seguimos con la inseguridad. Y vamos a decir una frase que es increíble que le digas. Bueno, por suerte aquí no hubo muertos, porque es apenas, apenas va todo entre comillas y en negrita, robo de celulares en Liniers. Liniers, acá, donde a vos se te ocurra, podríamos hablar de este tema. Pablo Lallus, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo están todos? Pero si querés, si podemos cilar fino o no tan fino, este es un lugar donde esos robos que estamos acostumbrados a relatar todo el tiempo con respecto a robo de celulares, tienen este destino. Venir aquí a este lugar, por lo menos así entiende la policía, a tratar de reducirlo, a tratar de venderlo. Y aquí lo que se hizo durante toda la jornada, allanamientos en dos galerías. Aquí hizo la zona de Liniers, venía General Paz al 10.700, con la detención de 11 personas. Hay uno, que es el principal, apodado Mencho, que fue ya detenido, está procesado junto a otro domás. ¿Qué es lo que hacían estas personas? En la puerta de uno del edificio, recibían el material, los celulares, y rápidamente lo reducían. De acuerdo a la característica del material, de acuerdo a la característica del celular, era muy posible que lo llevaran a uno del departamento, que está muy ubicado acá, cerquita de donde estamos ahora. Y ahí te lo reducían, y de acuerdo al mismo, después lo distribuían en distintos locales de aquí a este lugar, para ser después posteriormente vendidos. Así funcionaban. Estamos hablando de 1.000 celulares en total, los que se han secuestrado en la jornada de hoy. 11 detenidos, una cifra que puede estar oscilando entre los 300.000 dólares, de acuerdo a la característica de los mismos. Los mismos celulares después también hubieran vendidos o reducidos a partes. Aquí hay algunos locales, también con respecto al arreglo de lo mismo. Aquí está el comisario, inspector. Comisario, bueno, ¿terminó ya el operativo? Sí, estamos terminando de juntar los últimos secuestros, y en media hora, le calculo, ya termina. ¿11 detenidos en total, entonces? 11 detenidos en total, algunos son para identificar, y 7 procesados. ¿Qué se puede decir de este sujeto llamado Podado Mencho? Bueno, no les puedo dar muchos datos referentes a esta persona, porque ya está en secreto de sumario, pero bueno, sería uno de los principales investigados. Muchas gracias. No, por favor. La palabra del comisario inspector, que ya va adelante todo este operativo. Reitero, arrancó muy temprano Luis, ¿no? Y con esta novedad, con este dato fino, si se quiere. Más de 1.000 celulares secuestrados. Obviamente, la gran mayoría de ellos robados y traídos a que esté el lugar para ser reducidos. Bien, gracias, Pablo. Bueno, me voy a sentar a hablar con el ministro Matías. 40 segundos. ¿Qué te pasa cuando te toca contar otro caso más como el de Lucas? No, a mí me crispa muchísimo. Pido disculpas si trasciende la pantalla, pero la verdad que me indigna porque desde hace años venimos escuchando excusas, motivos, matices para una persona que asesina sangre fría, como en el caso que ocurrió con el subcomisario y también con chicos que le arruinan no solamente la vida al que matan, sino a toda una familia, en muchos casos, con ningún otro tipo de argumento que no sea matar por matar. Rosario, ¿qué sentís? Es así, es año tras año, no importa la gestión. Lo mismo. No importa la gestión, año tras año tras año, la inseguridad. Y después empezábamos la discusión si la mano dura, si el garantismo... Y creo que si nos vamos 10 años atrás estábamos discutiendo lo mismo. Y 10 años... Y Blumberg, y 10 más... Sí. Claro. Y Martín, vos que laburás en la menos que en los judiciales. A mí me pasa que en una semana vamos a estar hablando de otro caso y que la otra semana va a ser otro y que la otra otro... Y no pasa nada. Lo único que hacemos es acumular una lista de gente asesinada sin tener una solución, que no va a ser de un día para el otro, obviamente, pero que como en muchos otros temas hay que poner un punto de partida, sentarse y decir de acá en adelante se hace. Y laburamos 10 años en el mismo sentido, gane quien gane. Totalmente. Porque pasar va a seguir pasando. Va a seguir pasando, pero... Sí, claro. En el caso de nuestro próximo invitado, que es Matías, que es buena gente, esto no corresponde que lo diga, pero es un buen tipo realmente, que es ministro de Turismo y Deporte, nada tiene que ver con la seguridad, pero fue candidato a jefe de gobierno. ¿Qué haces, Matías? Hola, Luis. Buenas noches. Yo siento que si no te pregunto, digamos, porque no es tu área, pero formamos parte de un gobierno en el que yo no tengo claro cuál es la política. ¿Qué te pasa primero cuando ves matan a un pibe de 17 años, matan a un policía de 41 años? Lo que nos pasa a todos. Lo primero es muy triste, porque la verdad que es lo que siempre se discute sobre la inseguridad también, ¿no? A los que más afecta, afecta a todos por igual, pero a los laburantes, a la gente que sale, el que se compró una moto con su laburo y no la usa, a un pibe que va al colegio. Y es lo que dicen ustedes, uno de los primeros puntos donde debería haber un gran acuerdo, oposición, gobierno, todo. O sea, ¿qué diferencia puede haber en esto? Ninguno. Va, por lo menos, salvo los... ¿A quién no le pasa que ve esto y le pasa lo que le pasa a Nacho? Lo que le pasa, la verdad que es un tema, aparte es un tema estructural, que pasa en Rosario, pasa en el Conurbano, pasa en la ciudad. O sea, la verdad que es un tema que hay que hacer... Uno de los grandes acuerdos nacionales tiene que ver con la seguridad y con la política que, de una vez por todas, nos permita encararlo seriamente. Bueno, vamos a ver un poco de tu área, que es el deporte y el turismo. De paso, abro el arroba dicho esto en la 24, en el mensaje directo para hacer las preguntas al ministro Lámez. Entonces, arranco con algo que planteaba uno de nuestros periodistas, nuestros compañeros de la radio, que subo balazones. Decía, con la cantidad de viejes que hay, todo esto, con los problemas que ha habido de aforo, ¿no suele decir, liberemos todos los aforos en los estadios de fútbol y que cada uno asuma la responsabilidad? Bueno, a ver, es una discusión válida. Yo creo que ahí la cartera sanitaria siempre ha tenido una postura muy sensata en esto. Me parece que está bien ir progresivamente. Fijate que pusimos el límite del 50% y ya en algunos partidos no se respetó. Imagínate lo que puede pasar si nosotros vamos progresivamente aumentando el aforo. La verdad que la situación sanitaria es muy buena, Luis, y cada día es mejor. Y la verdad que a medida que van pasando las semanas, vemos que van mejorando los indicadores y eso nos permite ir sacando restricciones, haciendo nuevas aperturas, permitiendo cosas nuevas. Esto del público, no solo en los estadios, sino en cualquier espectáculo masivo, es un paso adelante muy importante, en el cual yo en eso coincido un poco con Hugo. Tiene que haber, por supuesto, un control, un ojo del Estado, mirando qué es lo que sucede. Pero por otro lado, tiene que haber también un llamado a la reflexión de la gente, decirle, bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme hasta acá todos los argentinos. 18 meses en los cuales tuvimos costo de todo tipo, económico, emocional. Bueno, no hace falta que lo expliquemos. Y la verdad que también hay que decirle a la gente, bueno, cuidémonos. Sigamos usando el barbijo en un espectáculo masivo, mantengamos una determinada distancia. Yo en eso igual soy optimista, porque lo hablamos, creo, con vos el lunes en la radio. El fin de semana pasado tuvimos una foto de la cancha de River, de la cancha de Belgrano en Córdoba, de lo que pasó en San Martín de Tucumán. Y este fin de semana esas fotos no se repitieron. Y hubo partidos importantes, inclusive un partido de la selección, donde no se repitió. Y no hubo problemas. Se cumplieron los aforos. Bueno, yo creo que... No hay en perspectiva la ampliación de aforos. Sí, 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 sí. La idea es empezar a ir progresivamente a ampliarlo, no llegar al 100 mañana, no va a ser un día para el otro, pero si la situación sanitaria sigue mejorando. Y aparte, es cierto que tener la posibilidad de una población, casi el 55% de la población, vacunada con dos dosis, tener una muy baja circulación comunitaria del virus, hace que vayamos avanzando, no solamente en esto, sino en otras cuestiones también. El 100 puede ser 20-21, te lo imaginas 20-22. Yo creo que sobre fin de año podemos estar ya trabajando con los estadios completos. O sea, hacia fin de año pensar en estadios completos. Sí, bueno, es lo que fue pasando en otras partes del mundo, ¿no? Cuando empiezas a tener más población vacunada, la ciudad de Buenos Aires está con un buen nivel de vacunación, la provincia de Buenos Aires también, los grandes centros urbanos están con un buen nivel de vacunación. Bien. Bueno, hablemos un poco del tema del turismo, que este fin de semana fue una prueba de muchísima gente también, por angustia, por necesidad, por lo que fuera de salir de viaje. ¿Querés repetir qué es el previaje, el sistema previaje? El sistema previaje es un programa del Estado Nacional que te devuelve el 50% del total de lo que gastás en turismo. Si vos te querés ir con tu familia a las cataratas del Iguazú y gastás entre pasajes, hotel y alguna excursión que haga, 100.000 pesos, el Estado Nacional, vos cargás esa factura en la página previaje.gov.ar y el Estado Nacional te envía una tarjeta del Banco Nación con 50.000 pesos para que vuelvas a gastar en turismo. O sea que vos esos 50.000 pesos los podés gastar. O en ese viaje que hiciste Iguazú, o cuando volvés a Buenos Aires en un restaurante, en cine, en teatro, porque pusimos la cultura también, que fue un sector muy dañado. O sea, para explicarlo bien torpemente para mí, me voy de viaje, pongo la factura que me cuesta el hotel y lo que me cuesta el pasaje, me das otra tarjeta distinta, no la mía, no la que yo uso habitualmente. El crédito de débito del Banco Nación con el crédito precargado. Que puedo usar, tanto en las cataratas como acá, en la capital federal, si voy al Maipo, si voy a comer acá al restaurante de la esquina. Exactamente. Cualquier restaurante. Gastronomía. Más de 100.000 comercios adheridos. El año pasado funcionó muy bien el programa. Creo que en gran medida el boom que hubo estos días, estas semanas con el previaje, obedece a que, primero, a que es un programa muy interesante, que expande la demanda, que moviliza ahorro privado. Luis, esto siempre es lindo de contar, porque lo que tiene este programa es que hace muy eficiente el gasto público, porque el Estado Nacional recauda dos veces. Primero con tu primera compra del pasaje Iguazú de la estadía en el hotel y después vuelve a recaudar con la tarjeta que te damos. O sea, que hace muy eficiente el gasto público. Por cada 10 pesos que invierte el Estado, recupera 8. O sea, que es un programa que expande el gasto, inyecta liquidez a un sector que es estratégico para la economía nacional, como el turismo. Casi 10 puntos del PBI fue el turismo en el 2019. ¿Sin plazo? O sea, los viajes tienen que ser hechos entre cuándo y cuándo. Entre noviembre de este año y diciembre del 2022. ¿El viaje efectivizado o la compra? Ponele que hoy estamos a 13 de octubre. ¿Compró hoy? Hoy podés viajar de diciembre a diciembre del año que viene y la compra la tenés que efectivizar antes del 31 de diciembre para viajar durante todo el 2022. Claro, o sea, pero puedo comprar hoy volando o yendo en el Bondi para diciembre y la voy a poder cargar en su oportunidad. Exactamente. Quiero decir, para que sea buena, me está apuntando Martín, que la usaste vos y no tuviste ningún problema. De hecho, hoy cargué todos los datos en la página web. Impecable, la verdad. Y te llegó la tarjeta. Me llegó, que está el crédito aprobado, ahora tiene que llegar la tarjeta. Creo que tarda... Te la envían poquito tiempo antes del viaje. Te la envían, sí. En el transcurso de los 30 días, está bien explicar esto. Hay dos opciones que puede elegir el turista, que es o la tarjeta física o que te lo carguen la billetera virtual de tu celular y que directamente lo puedas consumir de ahí. La mayoría de la gente, por una cuestión lógica, hasta de confianza, elige la tarjeta, no sé Martín, que limpió. Sí, la tarjeta física. La tarjeta física. Digamos, el gasto en lugares gastronómicos o esparcimiento, ¿es en comercios adheridos? Que yo me entero porque hay un calco en el lugar o no. En general están todos los comercios adheridos porque la verdad que es una tarjeta de débito que la podés pasar como cualquier tarjeta de débito común. O sea, que lo que sí necesitas es que estén inscriptos. En el previaje, la primera compra que haces, o sea, el hotel donde vos vas a bajarte en Iguazú para poder hacer lo que hizo Martín hoy, que fue cargar la factura de ese hotel. Ese establecimiento sí tiene que estar ahí de previaje, pero después la tarjeta que te damos la podés usar en cualquier restaurante. En cualquier lugar. ¿Qué va a pasar con el turismo internacional? Que ahora, progresivamente, ya pasamos octubre, después viene noviembre, ¿qué va a pasar con la llegada? Bueno, nosotros tenemos una expectativa enorme por muchas cuestiones. Entre ellas, hay que ser muy sincero, Argentina está barato. Nosotros abrimos las fronteras el primero de octubre para turistas de países limítrofes, sobre todo pensando en los grandes mercados que son Uruguay, Brasil y Chile. Son el 65% del total de los turistas que llegan. En principio llegan, como sabés, con un PCR negativo 72 horas antes, un antígeno a la llegada, y un PCR a los 5 o 7 días. Bueno, ahora a partir de tener el 50% de la vacunación vacunada con dos dosis, lo que hicimos fue eliminar el antígeno. A partir del 19 de octubre, nosotros creemos que a medida que vayamos sacando también restricciones, a medida que se vaya haciendo más fácil la entrada de los turistas, esto va a ser un gran boom de turistas. Nosotros esperamos entre noviembre y diciembre más de 150.000 turistas entre Brasil, Uruguay y Chile, lo cual va a generar un ingreso muy, muy importante de arriba de los 50 millones de dólares. Y el año que viene, nosotros tenemos una expectativa muy grande para que estés unida, el 2019 vinieron 7 millones de turistas. Nosotros creemos que vamos a estar redondeando esa cifra, con lo cual la recuperación va a ser muy rápida. Sí, Nocho. Sí, Matías. ¿Qué tipo de previsibilidad le pueden dar al viajero que viene del exterior a la hora de sacar el ticket del aéreo para visitar la Argentina respecto a la pandemia? ¿Ya está garantizado que no va a haber medidas de restricción de cierre de alguna manera? Sobre todo porque el que programa el viaje lo hace con una antelación que requiere ciertas garantías. ¿Eso está descartado que se vayan a avanzar con cierres o no? No. Bueno, a ver, lo que nos da la vacunación es un horizonte de previsibilidad que hasta acá no teníamos. Porque tener, como decíamos antes, un porcentaje muy alto de la población inmunizada con dos dosis, lo que nos da es la posibilidad de saber que no vamos a tener que volver atrás en muchas de las aperturas que ya hemos hecho, entre ellas las que son referidas a la circulación en las provincias, a los medios de transporte. El cupo de ingreso. El cupo de ingreso también. Porque la verdad que, acordate, Nacho, que lo que se hizo en estos últimos meses, específicamente con la variante Delta, fue demorar la llegada de Delta para avanzar con la vacunación. Una vez que avanzáramos con la vacunación, una vez que tuviéramos un buen porcentaje de la población cubierta con el esquema completo, nosotros decíamos que ahí podía entrar la gente. Porque la verdad que lo que te permite, primero, por supuesto, es disminuir la cantidad de contagios. Pero después lo más importante que te permite el esquema de vacunación completo es disminuir la cantidad de internaciones y los decesos, la letalidad. Y además, el hecho de pedirle también a los extranjeros un pesar de 72 horas antes, el hecho de, bueno, ahora va a estar el antígeno, pero de temar algunos recaudos también hace que tengamos mucha menos posibilidad de que llegue gente infectada. Esta semana se generó mucha polémica de un lado y del otro por los viajes financiados en la provincia de Buenos Aires. Y te pregunto, ¿está bien financiar con el previaje a gente de clase alta que quizás se vaga a destinos caros como Pinamar? ¿Y está mal financiar a alumnos de la provincia de Buenos Aires que vayan tres días de viaje a Tandil? Mirá, yo te digo, lo del previaje es una discusión que la escuché en estos días sobre a qué clase social se financia. El programa el año pasado tenía un tope de devolución de 100.000 pesos y el promedio fue 33.000 pesos. Así que evidentemente es un programa que no está subsidiando la clase alta, está subsidiando la clase media que se está yendo de vacaciones. Y este año estamos en menos de 50.000 de promedio de devolución. ¿Qué hubo gente de clase alta que lo usó? Y bueno, es probable. La verdad que nosotros lo que vemos, como te decía recién, es que una gran parte, el 80% total de lo que pone el Estado Nacional lo recupera en impuestos. Porque, como le explicaba Luis, lo primero que hace el previaje es movilizar ahorro privado. O sea que es un programa que expande la demanda, inyecta liquidez a un sector que la verdad que está muy golpeado. Y la verdad que también lo que hemos hecho en todo este tiempo es movilizar y expandir la demanda en hoteles de alta categoría. Es cierto, sí. En algunos casos lo hemos hecho. Y te digo que esos hoteles de alta categoría, si no hubiera sido por previaje en muchos lugares del interior del país, se hubieran presentado a concurso o cerrado. Porque al no tener turismo extranjero, Rosario, eso no tenía mercado local. Mucha gente no hubiera ido a esos hoteles. Y la verdad que nosotros lo que buscamos fue cuidar un sector que va a ser estratégico para el desarrollo de la economía que viene. Sobre todo con turismo receptivo, que sabemos lo importante es que es la entrada de dólares. Para que te des una idea, en el 2019 fue el cuarto complejo exportado del turismo receptivo. 6.000 millones de dólares. Había que cuidar toda esa estructura. No se genera de un día para el otro. En vez de utilizar una lógica de subsidios tradicionales, de darle la plata a las empresas para que paguen los sueldos, hicimos algo que fue mucho más interesante. Pusimos a las empresas a trabajar, vendimos futuro. Y funcionó bárbaro. Matías, ¿están pensando que los hinchas visitantes vuelvan a las canchas? Y si lo están pensando, ¿sí tienen alguna perspectiva de cuándo puede ser? Mirá, yo en eso tengo una respuesta que tiene, es más, te diría sociológica que futbolística. Yo creo que nosotros como sociedad no nos podemos permitir no tener, no poder convivir con el que piensa diferente, con el que es hincha de otro equipo. Yo fui a la cancha desde que nací. Y durante toda mi vida enfrente había hincha de otro equipo que nunca me quise agarrar a piñas, que nunca, y eso nos pasa a la mayoría de los hinchas de fútbol. Y además, me parece que es un acto también de madurez de la sociedad. Empezar a permitirnos convivir con el otro, empezar a ver que el otro puede pensar distinto, que es hincha de otro equipo. Igual el problema no son los hinchas, sino que son las barras bravas que... Ahí voy, ahí voy. Porque el otro día le decía algo a Luis y a Hugo y a Rosario hablando en la radio que, bueno, que conveníamos en que termina siendo cierto. Además, la solución de esta de prohibir a los hinchas visitantes no terminó siendo una solución. Porque la verdad es que los grandes problemas de violencia del fútbol son entre las barras, son internos, son dirimiendo negocios que existen en las barras del cabo de los equipos. No son por enfrentamientos entre hinchadas rivales. Así que ni siquiera terminó siendo una solución a la violencia. Si vamos a buscar una solución a la violencia en el fútbol, bueno, hay que encarar el tema con seriedad. Todos los poderes, ejecutivos, legislativos, dirigentes deportivos, pero la solución es prohibir a los hinchas visitantes que además nosotros, te digo, no nos podemos resignar como sociedad a no poder convivir con el otro en una cancha de fútbol. ¿Cuándo para el regreso? Bueno, en realidad, lo primero que estamos viendo es solucionar el tema de los aforos, ¿no? Hoy si estás al 50%, si vas y rumbo un 60%, un 70%, un 80%, hasta llegar a un 100%, lo primero que hay que llegar es al 100%. Pero a mí me gustaría ya, no creo que lleguemos a fin de año, pero sí ya a principios del año que viene, ir haciendo pruebas piloto en diferentes jurisdicciones para empezar a habilitarlo y que se pueda jugar con hinchas visitantes. Algunas preguntas a Arroba ha dicho esto en A24, algunas me río, ¿no? Porque me dice, ¿cómo vas a decir qué buen tipo? ¿No ves que forma parte de un gobierno? Qué difícil, es muy difícil este nivel. Nada, a mí me parece un gobierno horrible, quiero decir, lámense buen tipo, que me pasan las dos cosas al mismo tiempo y creo que es un funcionario que le pone garra. ¿Posible programar un viaje porque Aerolíneas no aprueba los vuelos? Los vuelos, se referirá a los vuelos que se van afuera porque vuelos de... Los de cabotaje están todos aprobados, van a ampliar... No hay aprobación de los vuelos de cabotaje, los vuelos de cabotaje se programan y están y de hecho estamos agregando cada vez más frecuencias por la demanda. Bueno, no es de tu área directa, sí, Aerolíneas... No es mi área directa pero estoy en vínculo permanente. Pero digo, Aerolíneas tiene previsto ampliar porque hay pocos vuelos de ese... Hay pocos, cada vez hay más, fuimos agregando un montón de frecuencias, cada vez hay más aviones también que se van despreservando y la idea nuestra, te digo, para la temporada de verano es funcionar al 100%, es funcionar como prepandemia, Luis. Totalmente. Bueno, los vuelos exactamente. Quise cargar la factura, dice Adriana Turek. El sitio me respondió que ya había pasado la fecha al límite. ¿Querés repasar fecha y cómo son los periodos para poder hacerlo? Son diferentes periodos para comprar porque lo que necesitamos ahí es un determinado tiempo para enviar la tarjeta como contaba recién Martín. Si querés viajar en noviembre, ya por supuesto que hoy a 14 o 13 de octubre no podés comprar tu viaje para noviembre. En la página previaje.gob.ar están bien claras las fechas, hasta cuándo se puede comprar y hasta cuándo se puede cargar la factura. Bien. Claudia Frasca pregunta, ¿no es verdad que lo paga el Estado, lo pagamos entre todos nosotros con los impuestos? No, no, Claudia. Recién lo explicaba Luis. Por supuesto que el Estado Nacional invierte, eso desde ya, que el Estado Nacional expande la demanda, pero como les te explicaba recién a vos Luis al principio, por eso está bueno explicarlo el programa. Este programa tiene una arista virtuosa que es muy diferente a todos los otros programas, que es que moviliza ahorro privado. El Estado primero recauda cuando vos compras tu pasaje, cuando vos sacas tu hotel en Iguazú, ahí el Estado recauda las contribuciones patronales de todos los empleados que tiene el hotel, de todos los empleados que tiene la helolínea, que tiene el transporte, que tiene la empresa de excursiones, ahí el Estado Nacional recauda IVA, cuando vos volvés a comprar con la tarjeta el Estado Nacional vuelve a recaudar. O sea que hace muy, muy eficiente el programa. Te digo que, como decía recién, de cada 10 pesos, 8 los recupera el Estado. Javier López dice, tampoco es competencia directa tuya, pero estás laburando, imagino, en conjunto. ¿Cuándo se van a abrir las fronteras terrestres con los países limítrofes? Bueno, se fueron abriendo de a poco. Ya tenemos dos pasos, tenemos Mendoza y Misiones Abiertos, de a poco se van abriendo todas las fronteras terrestres, de a poco se van eliminando los requisitos. La verdad que lo que se hacía ahí era pedir un corredor seguro que pudiera verificar todas estas cuestiones que tienen que ver con el PSDR, con el antígeno a la entrada. De a poco se van abriendo todas. Hay pasos fronterizos que son muy importantes para muchas provincias. Acá Uruguay preguntan este paso fronterizo. Eso te iba a decir. Bueno, en Tres Ríos, por ejemplo, estuve reunido con el gobernador hace poco, tiene tres pasos fronterizos que son determinantes también económicamente para esas economías locales, así que en breve van a estar abiertos. Airbnb está dentro de los... ¿De que vos puedas usar la tarjeta previaje? No, Airbnb no está dentro. Airbnb no está dentro. No, porque la idea del programa, Luis, es siempre sostener, cuidar a la industria del turismo. Airbnb no participa. Bueno, Nora pregunta algo que parece obvio, pero si lo preguntas evidentemente que le falta mucho. Para ir a Ushuaia hace falta PCR. Para ir a ningún lugar del país. Exactamente. O sea, no, por suerte nadie pide para todo el patrimonio nacional nadie pide PCR. En todo este tema. Fronteras terrestres con Uruguay sigue preguntando acá Momi. Pasa mucho, Luis, es que hoy me lo comentaba una amiga que reservó para un balneario en Mar del Plata. El balneario obviamente le dice, bueno, en efectivo, y le dice, bueno, pero yo lo quiero anotar en el previaje, ¿no? Porque si te tengo que anotar en el previaje te tengo que cobrar 30 mil pesos más. O sea, entonces terminan de 120 mil a 150 mil, entonces terminan pagándolo en efectivo para no pasarlo y no facturarlo a través del previaje. Bueno, pero ahí te hago la cuenta rápidamente a mí que me gusta. Sí, es más plata que recuperan en el previaje, pero si vos no tenés el efectivo, quizás, decís, bueno, al final pago en efectivo y no espero a que me den, si vos tenés el efectivo, no espero a que me den una tarjeta a ver a dónde la puedo usar. Bueno, pero la tarjeta la puedo usar durante todo el año en tu ciudad de origen también. O sea que, digamos, no la tenés que usar rápidamente en ese viaje y te queda el crédito cargado. De hecho, quedaban 1.500 millones de pesos del año pasado que se están usando en estos últimos tres meses del año. Y además, justamente uno de los grandes objetivos que tiene el programa es ese. Es blanquear, claro. Formalizar la economía. Por eso cuando también recién la oyente, acá no es oyente, acá es televidente, preguntaba por el programa y que lo pagamos con nuestros impuestos. Bueno, una de las cosas que tiene esto es justamente salir de la informalidad, es no beneficiar a los que están en esta condición de informalidad y beneficiar a quienes tienen todos los impuestos, a quienes cumplen con las normas, digamos, no favorecer a quien te hace una competencia que no es leal. Perdón, y tampoco hay un, si algún comerciante o un hotel o una agencia quiere cobrar un extra por el previaje, el previaje no tiene... De alguna manera, de hecho, lo que siempre le pedimos a los turistas es que si tienen alguna situación así, que alguna ha habido, no muchas realmente, pero alguna ha habido, que rápidamente le anuncien porque ese prestador va a ser dado de baja automáticamente del programa de previaje. Imaginate que para un prestador ser dado de baja de previaje es un golpe significativo. Tengo montones de mensajes. Estás muy enojado. Lo voy a leer tal cual. Aparte, uno me dice gorila, el otro me dice cá, me encanta. ¿Por qué no le decís al ministro que controlan los precios de la costa? Están todos locos lo que... Real. Un disparate. Mirá, nosotros, con el previaje, la verdad que en eso hemos encontrado, no es competencia mía controlar los precios, pero quiero decir que sí me interesa que no haya abusos en ese tema, como en ninguno, pero en lo que tiene que ver específicamente con previaje, como le explicaba recién, si nosotros detectamos que hay un caso de aumento por encima de la inflación, nosotros automáticamente nos comunicamos con el prestador, le pedimos que corrija la situación y si no la corrige queda fuera el programa de previaje. Lo que sí no podemos controlar, no tenemos potestad, es los alquileres, que mucha gente está enojada con el valor de los alquileres, que ese es un acuerdo entre privados. Bueno, acá dice una agencia que no quiere emitir factura, hay que denunciar a la Secretaría de Comercio, de esto se trata. Vos que sos tan amiguito del AME, sí, de chiquito, jugamos a la pelota juntos. En Rosario. En Rosario, éramos... Militan juntos, militan juntos, además, él te invitó a militar en el peronismo. ¿Por qué no le decís que solo autorizan aerolíneas argentinas y no las compañías extranjeras y nos tienen... Bueno, no es competencia tampoco directa tuya, pero trabajás. Es cierto, los vuelos hacia afuera son los programados de aerolíneas, pocos, y los de los otros no se los habilitan. De a poco están habilitando todo, es cierto que... ¿Qué es de a poco? Definime de a poco. No, no, que en realidad eso tenía que ver más... La habilitación no tenía que ver con los cupos, Luis. A medida que fuimos ampliando los cupos y a medida que a partir del 19 de octubre sale el antígeno, se terminan los cupos. Porque los cupos tenían que ver con esto, con la capacidad operativa que tenía Seiza de recibir gente. Yo siempre fui, aparte lo quiero decir claramente, yo siempre fui un defensor de que vengan todas las líneas aéreas a la Argentina, de que haya libre competencia. Obvio. Yo saludo, invito, invito... No, no, invito a las líneas aéreas y lo digo públicamente cada vez que me tengo que ir a una feria de turismo grande a que vengan a la Argentina. Tengo tres mensajes. Mónica Vázquez, adquirí un viaje a Villa Gesell por 39.200 pesos. Solo me devolvieron 5.000 porque el establecimiento no estaba adherido como alojamiento. Ellos dicen que la culpa es del previaje. No hay forma de comunicarse con el previaje. Bueno, ahora me voy a quedar con la dirección y nos vamos a contactar con ella. Ahí está. Mónica Vázquez, hacerme acordar por esta... Che, gorila de mierda, que me puedo ser yo, en este caso me están diciendo. Uy, se me fue. Me quedé solo con esta cuestión. Decí que es bueno el programa. Nuestro, buenísimo. ¿Cómo nos van a regalar después si los gansos pagamos los impuestos? El nivel de calentura es importante. Pero lo que pasa es que está todo muy... está todo muy en carne viva. Todos muy crispados. Alguien que viaja el 10 de noviembre y no le llegó la tarjeta, ¿a dónde dice que reclama? ¿A dónde va? ¿Va el banco? ¿A mi Argentina? Seguramente le fue a la casa, el correo argentino le fue a la casa, no lo encontró y está en la sucursal del banco. O sea, que vaya a un banco Nación. Sí, que vaya a un banco Nación. Al banco Nación que le corresponde a su sucursal. Bueno, ¿alguien más tiene que hacer pregunta previaje, turismo, porque voy a cerrar para... No, no, no. Ya nos vamos a la pelota con... Claro. No, dale vos, dale. ¿Está? Sí, dale. Sí, ya está. Una pregunta de esto. ¿Qué debe pasar que te preguntan por la calle? Che, ¿quién gobierna después del bolón que se armó? Vos sos integrante del gabinete. Sentís que la gente consulta esto de la intervención que hizo Cristina con el gabinete, Alberto sacado del centro de la cuestión. ¿Qué contestás cuando decís eso? Cuando te preguntan eso. No, yo contesto la verdad, que el presidente es Alberto, que nosotros todos los ministros recibimos órdenes de él, que por supuesto que fue una situación la pose electoral de mucha convulsión política. Negar eso sería deshonesto, pero yo creo que claramente hoy el que tiene la rienda del gobierno, el que está mandando es el presidente de la nación. Por supuesto que en un gobierno de coalición, que es toda una experiencia inédita en la Argentina. En la Argentina no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición. Bueno, cambiemos en una coalición también. Diferente. Con una diferencia. Muy diferente. Macri mandaba. Macri mandaba. No, no, no. La diferencia te diría que además Macri era el dueño de la mayor cantidad de votos. Acá no. La dueña de la mayor cantidad de votos, la que aportó más votos a la coalición fue Cristina. Y eso hace que sea una coalición diferente en la cual los espacios de poder estén repartidos de manera diferente. Pero el que manda es el presidente. Te llevas mal vos con Cristina, ¿no? No, no, no me llevo. Tengo poca relación. Estuve cuando fue mi campaña en el 2019 y después no tuve más trato, pero tengo mucho respeto por ella. ¿Qué te pasó cuando escuchaste a Aníbal con lo de Nick? No me gustó. No me gustó. Lo dije públicamente. No me gustó. Me parece que fue un error. Me parece que hizo bien en pedir disculpas. que había que ser muy vehemente en la disculpa y por supuesto que no me gustó. ¿Puede vehemente? Para mí, bueno, pidió disculpas dos veces. No tengo nada que arrepentirme. Tengo entendido que se comunicó un asesor de Aníbal también con él para pedirle disculpas. No tengo nada que arrepentirme. Pero para pedirle disculpas personalmente y para hablar con él no lo encontró. Pero lo primero que te querés decir no me gustó. No estoy de acuerdo. Eso lo digo muy claro y sin ninguna media tinta. y nada que haga alguna referencia a los hijos o a la vida personal de alguna persona. Tiene que ver. Puede ser. ¿El shop-up o las PASO fue por? Yo creo que fue por muchas cosas. No creo que haya sido una cuestión económica solamente. Creo que hay muchas cosas que nosotros no vimos que le estaban pasando a la gente, que la gente estaba enojada, que la gente la pasó muy mal y que nosotros hay cosas que no supimos leer de lo que le estaba pasando a la sociedad y que, bueno, que estos golpes electorales tienen que servir para eso, Para sacudir un poco a los que tenemos responsabilidades y para ponernos a escuchar más de cerca a la gente. Hay Kichi, cientos mil preguntas. Me dice, ¿De previaje? No, a tu amiguito por San Lorenzo. Si yo le digo, no tengo idea, o sea, me corre con quién el técnico San Lorenzo y estoy feliz. Cuando vemos la radio la próxima hablamos de San Lorenzo. Dale, como no, sí, por supuesto. Gracias por venir. Por favor, a vos, Luis. Se fue Gabriel Acerruti a previaje, digamos, un previaje Gabriel Acerruti en la Cámara de Diputados que va a ser vocera de Alberto. No va a ser vocera de Alberto, Luis, ya dejó, obviamente, la Cámara de Diputados, tenía mandato hasta el 10 de diciembre, adelantó su salida de la banca, presentó su renuncia hoy. ¿Por qué? Porque se apura su llegada al gobierno. Decíamos, no va a ser vocera Alberto Fernández, no va a ser portavoz de Alberto Fernández, no va a ser la Bailac de Alberto Fernández, el último portavoz conocido fue Juan Pablo Bailac, ¿te acordás el de De La Rúa en 2001? No va a ser eso. Es verdad, no hay más. No hay más. De Bailac no hubo más un... Cristina, obviamente, Néstor no tuvo, Cristina no tuvo, este... Macri tampoco. Macri había empezado con Pavlovsky, pero no era José Ignacio López ni Bailac. Claro, Pavlovsky cuando llegó a la Casa de Gobierno se quedó mudo, con lo cual tampoco ofició de portavoz. ¿Qué va a hacer Gabriela Cerruti? Recordemos, lo arregló su incorporación con Alberto Fernández, también tiene la confianza de Cristina Kirchner, va a estar en el área de comunicación, le crean un área especial a ella, no es un cargo que exista... Me lo decís para que Elena arranque rápido, no, claro. No es un cargo que exista, no está el raviol creado, va a tener rango, el raviol en el organigrama, para que no malpiencen algunos. Sonó bravo. Va a estar a cargo de la unidad de comunicación de gestión presidencial. Déjense de joder, se los digo a más. La última vez que dije déjense de joder al aire me cayó Aníbal Fernández y estuve dos días a los zapatos. Déjense de joder con crear un raviol más. Va a tener el rango de secretaria de Estado, va a tener un cargo importante, para ponértelo en comparación. ¿Viste Juan Manuel Olmos, jefe de asesores del presidente? Bueno, está a cargo de una unidad. En este caso, Gabriela Cerruti va a tener a cargo una unidad, va a tener un cargo de secretario. Hay que ver si se acepta finalmente que sea remunerado o no. No estaría mal que fuera remunerado, pero bueno, se crea un raviol en el organigrama. Sí, ahí está. ¿Qué? No, ¿cuál es la diferencia con el nuevo, no sé qué cargo tiene, el que reemplazó a Biondi? No, no, eso hay que dejarlo aclaro. Secretario de Comunicación. Secretario de Comunicación es Juan Ross, va a seguir siendo, eso no se cambia, debajo queda Marcelo Martín como subsecretario y quien va a estar a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial Gabriel Cerruti. Bueno, me voy a sentar va a asesorar en comunicación al presidente. Me voy a ir a sentar a hablar con Jorge Asís que lo leo muy atentamente en Jorge Asís Digital dice, tarea de dar vuelta, hola maestro, ¿cómo estamos? De dar vuelta a la elección es posible, lo que es imposible es otra cosa que ahora le voy a preguntar, pero antes de, hay una encuesta que preocupa a la política argentina, Rosario. Sí, sobre todo porque se estaba viendo con el crecimiento de Javier Milei incluso en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, los libertarios, estos que están aprovechando el voto joven para los desencantados de la política y hay una encuesta de Taquión que muestra, si querés la vemos, que muestra cómo el voto joven no confía en los políticos, estos son los centenials que dicen si confías en los políticos y que los políticos puedan resolver o no tus problemas y te pueden dar una mejor calidad de vida. El promedio es que el 62% no confía en los políticos y cuando nos acercamos, cuando vamos viendo las edades, vamos viendo, ¿sabés lo que es la generación Z? No. Bueno, yo tampoco hasta hoy le tuve que preguntar a nuestro productor Gonzalo diez veces para que me lo explique, la generación Z es la más chica, son las de menores de 25 años. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, el 69% no confía en la política, es decir, los jóvenes que recién empiezan a votar entre 16 y 25 años, el 69% de los jóvenes no confía en la política y ese es el voto libertario que están yendo a buscar Milley y José Luis Esper. Cuando van subiendo en edades van confiando un poquitito más, sin embargo, los baby boomers... Yo soy baby boomer. Bueno, los nacidos en 1964 somos baby boomers. Bueno, los que están en rojo no creen en la política, imagínate, en la mayoría no creen en la política, obviamente, pero sube a medida de que la edad es más joven. Los baby boomers, que sos vos, de 56 en adelante, no quería decir tu edad, pero... Yo digo todo el tiempo que tengo 57. Pero la decís, 57% no creen en la política. estamos ahí mitad y mitad, casi, ¿no? Están mitad y mitad, están peleándola, está la grieta. Y la generación dorada que es la de Jorge Aziz no sabemos. No sabemos. Que son de los mejores, venimos medio fallados. Maestro, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, te leía con una tarea posible o una tarea probable, no sé, que es lo que puede pasar en la elección, hay que abrir esta expectativa, como vos decías, y la que te parece que es improbable es que es salvar al presidente de la nación. Sí, la causa perdida es el intento de rescate del presidente. Ahí me parece que se equivoca sobre todo el presidente. Ahí hay un problema, ¿qué hacer con el presidente? El presidente se pone en la nota de Mantegar y por supuesto que no se resignaba hablar con los jubilados de Plaza Irlanda, hacer un videíto en un barrio. De pronto, verso de alma fuerte, no te des por vencido ni a un vencido. y quiso recuperar la centralidad. Se puso celoso de Juan Manzur. De vuelta, el presidente se puso celoso del... Se puso celoso de Juan Manzur. Convocó a una reunión de gabinete, que prácticamente era cancelar otra reunión de gabinete que estaba en el medio. y quiso ponerse otra vez en el centro. Es decir, como se plebiscitó el 12 de septiembre, quiere plebiscitarse en la revancha otra vez no conforme. Felizmente, creo que fue persuadido de no hablar porque acaba de cancelarse el acto que se iba a hacer el 17 de octubre. Pero esto que yo de pronto lo escribo, lo publico, es lo que se sabe. Vos hiciste una pregunta que haces permanentemente quién manda en la Argentina. El único que me contesta sos vos, porque todo el mundo me dice que tiras rienda al presidente, el sistema presidencialista... Formalmente el presidente. Desde el punto de vista de la legitimidad, la doctora. en la práctica hoy depende en todo de Juan Manzur y por eso Juan Manzur mañana se va a Estados Unidos. También que yo te diga que va a hacerle algunos contactos al ministro de Economía es casi cruel. Pero es. Pero va a hacer algunos contactos porque también tiene que ver y el viernes tiene una reunión muy importante con los representantes de casi todos los fondos aunque se ensartó porque el más importante que influye en tenedores de bonos y que conoce más la deuda argentina ocasionalmente está en Buenos Aires. Ah, o sea, él se va de viaje y está acá él. Está acá, pero no importa, él tiene sus contactos, sus buenos contactos. ¿Con vos hablamos de la visita de la esposa de Joe Biden a la casita de Tucumán? Para que sepamos que es una lingüista interesante la esposa del actual presidente de Estados Unidos, ¿no? El tema el tema Mansur que es un problema para todos es un problema porque digamos en la práctica todos los polos de poder real que tienen que ver con el peronismo en la práctica no te lo van a decir le picaron el boleto a Alberto Fernández y le picaron el boleto al kirchnerismo. El kirchnerismo en realidad ni siquiera tiene noción de su condición de víctima de algún acuerdo tácito del que no se habla del que algunos de pronto empiezan a hablar que tiene que ver con dejarlo afuera pactar con lo que se llama lo más racional del peronismo y hacer una nueva mayoría próximamente. Déjame que repase esto que dijiste que no es menor también la semana pasada con vos tiramos el tema de la asamblea legislativa y sabes que ya ahora empieza a hablarse también ahora se animan un poquito más de la asamblea legislativa pero déjame tengo más de eso si querés quiero pero espera para repasar presidente formal con legitimidad de los votos es Alberto presidente con el poder legitimidad política es la doctora legitimidad política es la doctora que fatura es la doctora pero la doctora tiene que ser consciente que también ella perdió también ella se pegó el sopapo no fue un moco solamente de Alberto y también Kicillof los muchachos de la Cámpora en realidad el esquema de ella y yo te lo digo sin crueldad así como Perón se equivocó cuando lo eligió a Cámpora y por supuesto que fue un momento distinto de la política pero fue letal para la Argentina también la doctora se equivocó con Alberto Fernández ¿asume eso ella? mira no te lo va a asumir no tiene por qué hablar como hablo yo según mi información probablemente mala intuyo que sí que esto que de pronto algunos dicen ya si hubieran elegido de entrada un jefe de gabinete como el que desesperadamente ponen ahora que en aquel momento no es que no se lo nombró a Mansur jefe de gabinete porque la doctora lo gochaba no quería Alberto como tampoco quería Alberto Alberto no es un muchacho fácil no creas que es un es un pibe que puede ahora conscientemente pensar que algunas cosas se equivocó pero cree quizás que puede corregirla y no es consciente de la gravedad del contexto y el cansancio que ya generó el kirchnerismo vertiente que yo soy de los pocos que reconoce del peronismo desde el punto de vista cultural la semana pasada hablando de la asamblea nos animamos a contar que en algunos sectores empezaban a decir bueno que como sigue esto porque Alberto no Cristina no puede asamblea legislativa gobernador y ahora todos hablan de eso viste vos nosotros podemos atrever porque yo te lo dije casi como si fuera una cosa este improbable hoy en todas partes en todas las mesas nadie ve este esto con una especie de panorama no tiene profundidad de campo el gobierno razón por la cual está todo el juego echado este cuando yo te plantea vos y que también después en casi todos los medios se planteaba y si lo dan vuelta porque técnicamente es probable que se lo dé vuelta para que se lo dé vuelta tienen que estar los tres pilares de legitimidad política del peronismo en condiciones de apoyar que son los gobernadores que por supuesto que cada uno hoy cuida su quinta y vos no ves muchos gobernadores hablando sobre el plano nacional nada los mini gobernadores que son muy importantes los intendentes esto también tiene que ver con la visión distorsionada del peronismo que tenía la doctora en la cabeza porque la doctora quería modificar estos pilares ¿no es cierto? que a lo mejor como proyecto era hasta necesario pero no salió tenés si vos tenías todos los mini gobernadores verdaderamente enrolados y con ganas de salir y encargarse de su propia campaña de no cortar una boleta de llevar la gente a votar porque como creo que te comenté la otra vez en alguna reunión alguno dijo a ver ¿y por qué te tienen que ir a votar a vos los muchachos de la tercera sección electoral ir 20 cuadras quizás hasta en el barro hacer una cola de una hora y media ¿para qué? para votarte a vos en el peronismo se los va a buscar a los votos digamos si se pone todo ese operativo y si también tenés los sindicalistas que se pongan a jugar y con un poco de orgullo de orgullo de decir muchachos otra vez va a venir este Pancho Cabrera todos todos los muchachos que tienen va a venir otra vez Dietrich otra vez Patricia Bulli con sus pontificaciones ¿y qué es lo que él puede decir? estos muchachos los van a ganar ahora Jorge tengo una pregunta voy a decir técnicamente es posible dar vuelta a la elección técnicamente yo lo veo lo veo dificilísimo yo digo políticamente no ayúdame a entender entonces el des el desembozo para repartir plata o Aníbal Fernández haciendo lo que hace ahora con Nick mira lo de Aníbal Fernández lo hemos hablado acá a propósito de otras personas César Poe César Poe yo casi te diría si yo fuera el jefe de gabinete a todos los ministros yo no los dejo tuitear para calder el teléfono yo no los dejo tuitear porque aparte y no ningún intento de justificación el moco que se mandó no es justificable no es defendible lo que te puedo analizar es el contexto vos tenés que tener una tipología especial y una contención cultural especial para hacer política cuando 24 24 por 24 tenés tres canales de televisión radios tirándote como si todo lo que pasa se resuelve si se va este gobierno y viene otro cuando vos sabés que no es así si alguien creyera en esa fantasía yo despertaría a los opositores te digo mira que todas estas cosas que pasaron todo esto que pasó en Quilme no se va inmediatamente a concluir con un cambio de gobierno Argentina tiene un problema estructural que hablemos verdaderamente en serio de lo que yo te plantearía otra cosa hoy la nación dos clarín cero la nación puso la fotografía de olivos y el tema de nick son dos temas que son letales porque generan mucho escozor y en Aníbal Fernández que es un muchacho experimentado que conoce más de lo que hizo no puede hacer pidió disculpas pidió disculpas a su manera pero pidió disculpas yo no vengo a discutir de Aníbal Fernández pero bueno se mandó un moco como el moco que se pudo haber mandado en su momento Patricia Bullrich cuando iba a entender que hubo una cometa con el tema de Pfizer esa tentación esa locuacidad que lo lleva a cuestiones incontenibles que perfectamente podían haberse evitado porque después vienen las interpretaciones Aníbal Fernández viene a esto no Aníbal Fernández no vino a esto vino a poner otro tipo de musculatura y me parece que pifió y pifió y te diría nada más ahora cuando ves que hay posibilidad de queso de leche cada vez más leche vos tenés medios de comunicación muy importantes una oposición muy importante que se aferra a ver cómo te voltea a alguien que se equivocó reparto de ladera viaje esos son temas mira yo la verdad del tema circunscribir todo lo que tiene que ver con el peronismo a eso me parece que es un error es para facilitar esas concepciones que te tiran a vos en las redes sociales que te dicen no es todo eso el peronismo la verdad culpa tal vez de los actuales dirigentes del peronismo el peronismo no es ese tipo de reparto el peronismo el peronismo de fuentes el peronismo tiene que ver con una elevación social yo soy un producto cultural del peronismo yo nací pocos días después de la elección de 1946 ¿entendés? lo que tiene que ver con una clase media baja y el peronismo tuvo esa capacidad de reproducción no fue solo meramente asistencialismo el peronismo bien entendido es capitalismo con justicia social cosas que hoy si vos lo decís casi queda como que uno está enrolado a la derecha es un disparate eso decime algo más de la asamblea legislativa que ahora se habla se habla se habla abiertamente Guillermo Moreno que vos lo entrevistaste alguna vez también también lo dice quizás con un poquito más de crueldad porque directamente te lo plantean Alberto como no apto yo no sé si no apto creo que se equivocó creo que le chingó mucho creo que le hubiera hecho falta un Alberto Fernández que fuera su propio operador y después el resto ha sorprendido y me parece que también la doctora se da cuenta que que bueno cuál pudo haber sido el margen del error y otro error es creer que puede remontar la situación él creer que puede estar este al frente de una campaña cuando sinceramente lo que más se destacó en sus alocuciones fueron sus errores nadie recuerda una idea expresada en algún discurso es un discurso que tiene pronunciación y olvido simultáneo lo cual es un mérito que yo te hable y vos inmediatamente te olvides a medida que te hablo pero escuchame es un don eso es un don que vos no sabes en el parlamento lo que se cotiza eso porque yo no quiero que hable en Obarecio y te pongo a un tipo para evitar que hable en Obarecio te habla 45 minutos y te arreglo con otro que les pregunta y otro que te plantea una cuestión de privilegio y vos no hablás y no te acordás en cuerno de lo que dijo durante 45 minutos pero por supuesto profundizar esto que me a ver si lo entendí bien decís hay que reconocer el error del nombramiento Alberto Fernández la cosa irredimible no sé como llamarla de su gestión como presidente dijiste y del fin del kirchnerismo no te digo fin del kirchnerismo hay en el aire no te lo puedo demostrar ni decir quiénes pero hay un acuerdo tácito para rescatar lo que llaman lo más racional del peronismo y dejar al kirchnerismo afuera si no lo saben que se enteren por por este mensaje si vos querés hacer actos como el que hicieron en Nueva Chicago son actos para Patricia Bullrich para un gobierno con Patricia Bullrich como presidenta Waldo Wall canciller y Fernando Iglesias ministro del interior este ese ese tipo de actos esas son equivocaciones de la política eso no te da un voto cuando vos tenés una sociedad que gira hacia la derecha y cuando tenés una clase media que directamente te planteó y te puso se puso más que en guardia y la intención de medios de lo que el macrismo llama el círculo rojo de empresarios y terminemos con estos te lo dicen abiertamente en off te lo dicen abiertamente vos vos conoces exactamente lo mismo que conozco yo yo soy el imprudente y está bien yo puedo ser imprudente me puedo sumar a la imprudencia hay quienes lo cubran Alberto sacándose fotos Cristina Calafate y Manzur armando el gobierno de estos dos años y lanzando hay tipos que te dicen me lo dicen a mí si es Manzur ya ¿entendés? porque no es que esto es lo que de pronto puede generar celos en la llegada de un tipo que es un jefe que los peronistas pero ¿qué es lo que pasa? hay todo un esquema impuesto por la doctora por esta vertiente del peronismo que es el kirchnerismo que tiene que ver con el frepasito tardío está claro es un frepasito tardío que eso es lo que estalló el 12 de septiembre te recuerdo que la última vez que pasó algo parecido donde la doctora estaba liquidada los que se comían crudos a los chicos en la cocina cuando salieron a la vereda incluido Manzur se columnaron con la doctora pero por supuesto sigue siendo la doctora la doctora hoy nadie quiere problemas con la doctora la doctora sabe seguramente que quieren terminar con el kirchnerismo que en realidad decirle kirchnerismo es un error ya lo hemos explicado esto es doctorismo más frepasito tardío y con un peronismo de rehén que está ahí detrás porque el kirchnerismo murió cuando murió Néstor el kirchnerismo cesó cuando porque kirchnerismo sin capacidad recaudatoria no existe y kirchnerismo creció y esto ahí se te van a enojar algunos kirchnerismo creció con un trípode de poder que no existe más con kirchner mañeto y mollano el poder de la comunicación el poder del trabajo y el poder el poder del control de la calle más una dirección política esos fueron los primeros años del kirchnerismo que es lo que precisamente ahora se pretende combatir pero mismo los empresarios que están por el fin del kirchnerismo pero saltarían de alegría si se vuelve a esos cuatro años iniciales lo de la doctora fue distinto la doctora hereda esa esa cosa bastante pesada que recibe y no tiene la posibilidad de gobernar con los dos pilares que si tuvo Néstor Kirchner con kirchner vivo o con kirchner porque el gran error de kirchner es no haber ido en su reelección en 2007 con kirchner presidente no había pelea con clarín y no había conflicto del campo ahora esto es contrafáctico y lo mío no es antikirchnerismo se nota en este acuerdo tácito que se huele pero del que nadie quiere ponerle a la pista y que yo momentáneamente no voy a poner sujetos ni entidades ni grupos especiales yo sé que van por ellos que imaginas y ella la doctora Kirchner sabe que esto circula y me parece que que imaginas en su reacción una resignación o lo clásico de ella que es ir por todo y pelearla intuyo intuyo que la va a pelear yo sinceramente yo no soy consejero de ellos y sería una tontería decirte desde televisión que es lo que me parece que tienen que hacer no lo voy a hacer porque no no doy consejos y menos gratis así que no este me parece que van van a pelear pero tienen que tomar esta conciencia seguir en lo que siguen si Alberto cree que todavía él puede volver a encabezar algo no entiende puede se puede convivir con la figura presidencial pero tenés que tener algunas estructuras de poder consolidadas alguien de los empresarios que estoy seguro también habló con vos me dijo debería resignarse al papel de jefe de estado en donde las monarquías constitucionales tienen dividida la representación política casi simbólica si para un país presidencialista como ese es muy difícil como salida de corosa como salida de corosa no aprietes el acelerador del papelón no quieras forzar cuestiones que por respeto nadie te lo va a decir porque no hay tantos imprudentes que le puedan decir mira está mal lo que tenés que hacer vos no no tenés que estar en triburas este y en esto lo único que te puede salvar es el recurso al eterno retorno del peronismo clásico que es los gobernadores los mini gobernadores y los sindicatos una parte de ese peronismo clásico está este una parte con Cambiemos si por supuesto que si será una pelea será una discusión este quizás una parte de ese peronismo que está con Cambiemos son los que tácitamente te diría acuerdan terminar con estos muchachos la la vos habías dicho ni bien terminó la elección que fue un triunfo de la oposición que parecían todos como que estaban con el traste contra la pared por supuesto les está resultando una buena estrategia me parece porque están viendo el escenario de la pelea interna que lo favorece ¿no? la pelea interna lo favorece yo lo veo que se mueve muy bien Rodríguez Larreta que puede ser si vos querés el emergente que casi propone cuestiones propone cuestiones habla de generar una mayoría de un 75% que me parece que dice que está bastante más atinado el problema que va a tener Rodríguez Larreta es que existe un señor que se llama Mauricio Macri que no es un jarrón chino es un tipo que todavía tiene su propio peso también tiene un radicalismo distinto en la coalición Cambiemos está más fuerte ahora que cuando fue en el 2015 por el poder hoy están con un radicalismo formado un radicalismo en la provincia de Buenos Aires interesante que gobierna en 3, 4 provincias muy bien y con tipo Manes es un candidato Lustó es otro candidato para la provincia de Buenos Aires hay 3 tipos que todavía no se lanzaron no está solamente Jorge Macri Jorge Macri que ahí oscila entre un cargo en la jefatura de gobierno es muy vivo Boga Macri Boga es verdaderamente muy hábil quizá con un cargo con Rodríguez Larreta antes de diciembre puede postularse dentro de dos años de nuevo al único lugar que le puede interesar de verdad que es gobernar Vicente López también pasa todo esto vos también a los intendentes a los mini gobernadores le tenés que dar algo para hagamos una pausa y me contás de los mini gobernadores a los intendentes puede ser pequeña pausa y seguimos hablando con Jorge el bolón que se armó con tu participación previa mi teléfono me piden quien no lo va a decir del acuerdo tácito para para terminar en cualquier momento van a hablar los protagonistas de ese acuerdo o los que esperan o los que callan ¿va a haber un pronunciamiento? no creo posiblemente hay algunos grupos que lo conversan y que ya se conversa casi abiertamente y después de hoy va a ser peor si recién llegas al programa y no sabes de qué está hablando fue la primera apreciación que hizo Jorge Asís en el programa diciendo que hay una suerte de acuerdo tácito de sectores de poder ¿está bien? digo así para involucrar a todos sectores políticos empresariales dejar afuera el kirchnerismo al acordar con lo que se llama el peronismo racional y tratar de acorralar y creo que tienen que saberlo ¿no es cierto? porque aparte ¿sabes qué es lo que pasa en Ovalesio? este es un momento donde todos tienen el ánimo por el piso en todos los programas y todos los chicos que se quieren ir y que todos los padres dicen si mi hijo se quiere ir que se va y yo te digo que no es tan mal la cosa para Argentina el panorama global el panorama global en un momento donde mira hay cosas que tienen que ver con el mundo que para nosotros están lejísimos que tienen que ver con la rivalidad Estados Unidos China acá por ejemplo nadie conoce ni nadie habla de lo que se llama el acuerdo AUKUS ¿y qué es? es el triángulo el acuerdo entre Australia Reino Unido AU Australia Reino Unido y Estados Unidos que deja la Unión Europea bastante enojada y a Francia especialmente le tira le tira abajo un acuerdo que tenía con Australia por 50 mil millones de euros que era la venta de 12 submarinos nucleares que ahora Australia los va a hacer con Estados Unidos y Estados Unidos está exclusivamente dedicado y esto con Australia día que yo recuerdo que tiene que ver el Índico lo que se llama el Indo-Pacífico el Océano Índico y el Océano Pacífico fundamentalmente para retener las aperturas chinas que son muy fuertes y por ese lado va el mundo Argentina está en una situación que perfectamente con buena cintura geopolítica podés arreglar con China y con Estados Unidos y Argentina tiene un resto que no tienen otros países ahora anda a explicarle algo a un tipo que cree que esto es ya y es para terminarse todo y si Argentina encarrilara un poco su situación política se ordenara un poco así existe un cambio de gobierno porque si existe un cambio de gobierno y el gobierno va para el lado amarillo otra vez para Juntos por el Cambio por supuesto que son los que van a tener que entenderse con el Fondo Monetario Internacional obvio con el Fondo Monetario Internacional que le entregó un préstamo para para Juntos por el Cambio la relación esa va a ser casi te diría hasta es más factible que se pongan de acuerdo en el gabinete intervenido por Juan Manzur se encolumnan con el nuevo jefe de gabinete o todavía hay algún corcoveo yo no sé si se acá no todo está claro a Manzur nadie le va a dar el poder hoy a ver si se enferma Alberto o la doctora puede ser hoy si se enferma Manzur es un problema para la Argentina porque es un tipo que es el que te puede generar alrededor del peronismo una cierta situación de consenso y si le va bien con alguna de estas proyecciones internacionales pero para eso tenés que tener tu casa un poco ordenada si vos tenés un presidente que te desautoriza o se te pone y la presidente que me parece que la vicepresidente o la jefa del gobierno que preside Alberto es lo suficientemente inteligente como para tener una buena relación con este lugar no sé qué es lo que va a hacer con su frepasito tardío con los muchachos que creen todavía que se puede plantear una revolución imaginaria desde el kirchnerismo todo lo leen en Jorge Asís Digital el portal de la política argentina más entretenido le manda un saludo a Ovardán Rocamora a Carolina Mantegariz y la próxima vez me parece que me faltó tiempo para explicarte más la cuestión internacional pero es bueno que por lo menos googleen AUKUS y ahí queda para que sepamos placer verte gustazo querido pequeña última pausa dos títulos judiciales señor Angulo problemas para juntos en el medio de la campaña problemas judiciales porque Hernán Lombardi uno de los candidatos en provincia fue citado a indagatoria para el próximo 27 de abril por la jueza María Servini por una causa del gobierno de la alianza si yo le pregunto Lombardi qué cargo tenía el gobierno de la alianza alianza viejo 20 años atrás era director de parques nacionales y en ese modo por eso fines del 2000 se abrió una causa judicial porque Lombardi en ese cargo compró una serie de campos en San Luis por una cuestión vinculada a parques nacionales y hubo una denuncia por alguna serie de irregularidades en esa compra o de presuntas irregularidades fue sobreseguido dos veces la causa se reabrió en el 2018 por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y ahora Servini la jueza María Servini los sitios de la actoria para el próximo 27 de octubre y te acordás que el lunes Rosario contaba el acuerdo por lo menos lo que pensaban similar Alberto Fernández y Cristina Kirchner respecto de la vacante de Hayton no apurarse para cubrir a Hayton ¿sabes quiénes coinciden con eso? en la misma corte marcan dos o tres cosas en la misma línea seguro va a ser una mujer no hay apuro en cubrir esta vacante por parte del gobierno esto es lo que los jueces están intuyendo o están pensando el otro punto tiene que ver también con los tiempos del Senado y este nuevo recambio que va a haber que sí o sí hay una obligación de que haya acuerdo entre el oficialismo y la oposición pero también te marcan algo no es nuestro problema no nos van a preguntar no van a venir acá el gobierno a que busquen una opinión en la corte de lo que tienen que hacer con la vacante de Hayton pero están viendo el mismo escenario que es lo que está planteando el gobierno y que seguramente va a quedar ya obviamente para el año que viene 60 segundos reales para decir que la reta pisó el conurbano la reta pisó el conurbano en Malvinas, Argentina se estuvo con Lucas Fernández Aparicio con tono peronista hubo bombos hubo cantitos hubo apoyo a Diego Santilli hubo un mensaje al gobierno nacional para justamente por los acuerdos postelectorales viste que se empezó a hablar el gobierno quiere convocar a la oposición bueno el gobierno no convoca a nadie y solo critica a la oposición cada vez que aparecen aparecen con críticas la estrategia para captar el voto útil trazó y la reta dijo somos los únicos que le podemos decir basta al kirchnerismo un mensaje casi si se quiere presidenciable sabés que recibió cantitos mira trajimos un video en el que se escucha un cantito ya mirando a 2023 de Horacio Rodríguez la reta mirá le da un poco de vergüenza la reta digámoslo se siente se siente Horacio presidente le da un poco de vergüenza la reta me parece un poco de prurito pero bueno un poco de peronismo en el conurbano bonaerense nos vamos a ir con el permiso de todos ustedes para hacer un rosarinismo hoy se cumplen 40 años de la muerte de uno de los más grandes artistas que tiene este país y el mundo que es Antonio Berni si quieren conocer a Berni pueden hacerlo en un lugar que cumple 20 años que es el Malva aquí en la capital federal tiene una de las mejores obras de él que es manifestación bueno a los que les guste de Antonio Berni si no googleá entérate quién es Antonio Berni quién es Juanito Laguna quién es Ramona para mí es algo conmovedor cada vez que hablo de Antonio Berni porque aparte de ser de mis pagos es uno de los artistas más impactantes cuando te enfrentas a una pintura Antonio Berni en el Malva y de paso un gran abrazo a mi ciudad la ciudad de Rosario nos vemos mañana y